Buenas tardes, señora presidenta, señorías. Comparezco para exponerles las principales líneas del proyecto de presupuestos en lo que se refiere a la sección 21, que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y también a sus organismos autónomos, el CEGA, ENESA y AICA. Permítame subrayar de entrada los objetivos principales de esos presupuestos. Tenemos dos objetivos de carácter estructural, ayudar al sector agroalimentario y pesquero en los procesos de transformación y adaptación a los retos de digitalización y de cambio climático y propiciar el relevo generacional, que tan importante es incorporando la perspectiva de género en el medio rural. Y dos objetivos, digamos, de carácter más inmediato, de carácter coyuntural, pero también muy importantes, como son contribuir a resiliencia del sector agroalimentario y pesquero ante las consecuencias derivadas de la invasión rusa a Ucrania, que, como ustedes bien saben, ha contribuido al encarecimiento de las materias primas y energía, así como a las situaciones derivadas del cambio climático, en particular sequía y altas temperaturas. Y también otro objetivo, un segundo objetivo, digamos, presente, como es garantizar y afianzar la seguridad alimentaria, es decir, que todos los ciudadanos tengan alimentos y bebidas en cantidad y calidad suficiente y a un precio razonable. A todo ello dedica a la sección 21 un total de 8.970,13 millones de euros, de los cuales 454,9 proceden del mecanismo de recuperación y resiliencia. Quiero significar que hay un incremento de 1.156,7 millones de euros con respecto a 2019, es decir, un 14,8. Fue el primer año operativo del mapa como tal, desgajado todo el Departamento de Medio Ambiente en un nuevo ministerio. Y en relación con estos presupuestos de este año, me gustaría indicar en particular cuatro temas sobre los que quiero llamar su atención. La nueva PAC, 2023-2027, en segundo lugar, la modernización de los regadíos, en tercer lugar, la consolidación de los seguros agrarios y, finalmente, el apoyo a distintos sectores a los cuales me referiré. En el presupuesto de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, supone casi 93,72, casi 94% del presupuesto del ministerio. Son 8.407 millones de euros. El plan estratégico de la PAC, aprobado por Bruselas el pasado 31 de agosto, nos permite, por tanto, abordar un horizonte de certidumbre y de estabilidad de cara a los apoyos a nuestros agricultores y ganaderos, lo que yo suelo denominar el seguro de renta de nuestro sector primario. La ayuda básica a la renta tendrá un apoyo en el año 23 de 2.940 millones de euros. Además, tendremos reservados 1.100 millones de euros para los pagos de los denominados ecoregímenes, que son una de las grandes novedades de la PAC 23-27. Las ayudas asociadas para los sectores ganaderos y agrícolas tendrán un importe anual de 675 millones de euros en el presupuesto 23. Y las ayudas a jóvenes, 220 millones de euros, quiero significar que con un incremento del 54% respecto de la anualidad anterior. Asimismo, comenzaremos a aplicar los programas sectoriales de la nueva PAC, el programa de apoyo al sector del vino, los programas operativos de frutas y hortalizas y el Plan Nacional Apícola, por un total de 582 millones de euros. Y asimismo, dedicaremos 4,6 millones de euros a la nueva red PAC, que sustituye a la actual red rural nacional. Y quiero hacer una mención particular, porque es un tema de gran interés para todas sus señorías y para el ministro que les habla, del tema del POSEI, porque es una PAC adaptada a Canarias. En este presupuesto hemos conseguido el mantenimiento del presupuesto europeo, 268,4 millones de euros, pero hay que añadir a esa cifra 21 millones de euros, 3 millones de euros más que respecto a la cifra del 21, financiada por el mapa. De esa forma, Canarias dispone, a través del POSEI, de 289,4 millones de euros, que son un aspecto fundamental para la aplicación del apoyo al sector agrícola y ganadero. Telegráficamente, algunas de las prioridades, digamos, complementarias, que me parecen de gran interés. La sanidad de la producción agraria y los acuerdos comerciales e internacionales. Es un tema absolutamente clave. Tenemos un nivel de primera categoría desde el punto de vista de la sanidad de nuestros productos y de nuestra producción agraria, pero hay que mantenerlo. Eso significa una prevención y una actuación frente a placas y enfermedades animales, 37,1 millones dedicado a ello, y también 3,3 millones dedicados a la apertura de mercados de exportación mediante, lógicamente, acuerdos o certificados en materia veterinaria o fitosanitaria. Entre paréntesis, a fecha de hoy y últimos 12 meses móviles, tenemos una cifra récord de exportaciones agroalimentarias de 66.000 millones de euros, nunca alcanzada por nuestro país, con un saldo favorable de 15.000 millones de euros. En materia de promoción y calidad alimentaria, y bajo el paraguas de alimentos de España, todas las acciones de promoción por un importe de 16,7 millones, como 28,6 para financiar la promoción de las organizaciones interprofesionales, asimismo, 4,9 millones dedicados a los laboratorios de control agroalimentario. La aplicación de la ley de cadena alimentaria que aprobó esta Cámara en diciembre del año 2021 es, evidentemente, en cooperación con las comunidades autónomas, otra de las grandes prioridades del Ministerio. Para ello, dotamos de 9,3 millones de euros a la Agencia de Información y Control Alimentario, a ICA, que, de forma coordinada con las agencias autonómicas, lleva a cabo esta tarea de control. En materia de mujeres y de jóvenes en agricultura y medio rural, programas específicos de apoyo por 2,45 millones de euros, más 1,8 millones en un programa al que le tengo mucho cariño, el programa Cultiva, que es de intercambio de jóvenes entre nuestras comunidades autónomas, jóvenes, agricultores y ganaderos. En materia de innovación, digitalización y agricultura de precisión y renovación de parque de maquinaria, dedicaremos 30,4 millones a innovación y digitalización, 104,8 millones, componente 3 del mecanismo de recuperación, a lo que se refiere a las soluciones innovadoras en materia de agricultura 4.0, y 9,55 millones, incrementamos 3 millones en las ayudas para renovación de maquinaria. En materia de formación agroalimentaria, 2,3 millones a la formación impartida por las propias organizaciones agrarias y hasta un total de 50 millones en el fomento del cooperativismo a través de las denominadas entidades asociativas prioritarias. Una partida también muy significativa y con un impacto social evidente es el Fondo Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos, por un importe de 101,3 millones de euros. Y, por último, quiero, en este breve repaso de algunos de los capítulos complementarios más importantes de la inversión dentro del capítulo agrario y ganadero y de medio rural del Ministerio, hablar de los regadíos, del regadío sostenible, que es una de mis grandes prioridades, de las grandes prioridades del Gobierno. En esta modernización vamos a dedicar una cantidad muy importante del mecanismo de recuperación, teníamos presupuestados 573 millones para todo el periodo, se han incrementado en 270,7 más y, concretamente, en la anualidad de 2023 tendremos un total de 364,75 millones de euros, sumando tanto lo que se refiere al mecanismo de recuperación como a los presupuestos propios, fondos propios y otros componentes al respecto. Con ello, lograremos que desde el inicio de esta legislatura, hasta el año 27, se habrán invertido en modernización más de 2.100 millones de euros, una cifra récord en nuestra historia reciente, más necesaria que nunca, en un contexto de baja pulbiometría para obtener mayor rendimiento de cada gota de agua. En el capítulo pesquero, en el presupuesto del Ministerio, dedicamos un total de 110 millones de euros, 88,54 a los que hay que añadir, 21,65 con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Son dos los objetivos fundamentales. Primero, sostenibilidad, basado en el mejor conocimiento científico, y el segundo, complementario del primero, evidentemente, o pueden colocarlo ustedes por delante, el de la rentabilidad que pasa por innovación y por búsqueda de valor añadido. Por tanto, inversión en ciencia, en obtención de datos, en buques oceanográficos, apuesta por asociacionismo, fortalecimiento de la cadena de valor a través de las organizaciones profesionales pesqueras y también lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. En definitiva, es una apuesta clara por el conocimiento científico para la sostenibilidad del sector pesquero y de sus capturas, que sin duda tendrán, sus señorías, ocasión de examinar en el proyecto de ley en materia de pesca sostenible e investigación pesquera que está en trámite en estos momentos en esta Cámara. Por tanto, de a todo ello vamos a dedicar el presupuesto de esta parte pesquera del Ministerio. Hay, evidentemente, proyectos en materia de investigación muy significativos. Quiero subrayar, por ejemplo, la partida relativa a los nuevos stocks pesqueros, obtención de datos, análisis y evaluación, que son muy, muy importantes, y otros dedicados al incremento de la cadena de valor de la puesta en valor de las capturas en el conjunto del sector pesquero y de la acuicultura. Otro apartado clave, lo mencioné al principio del Ministerio, se refiere a la política de seguros agrarios. La política de seguros agrarios es, sin duda, uno de los elementos fundamentales para mantener renta y viabilidad económica de explotaciones en una situación como la actual de cambio climático y de mayor recurrencia de fenómenos naturales adversos y extremos. Continuamos la senda de crecimiento que iniciamos en el año 2019 y vamos este año a incrementar hasta 317,73 millones de euros. La suma total de lo dedicado a la subvención al seguro agrario supone una subida de un 23% para este año y es la cantidad más elevada que ha dedicado el Gobierno jamás al apoyo al seguro agrario. Efectivamente, este es un capítulo fundamental porque da estabilidad y da certeza en un momento de particulares dificultades y además reduce considerablemente la cuantía de las primas, el coste de las primas para los agricultores. En el caso de los agricultores jóvenes llegamos hasta un beneficio que puede llegar hasta un 60% del importe de la prima. Y además conseguimos evitar que la posible subida por razones de desequilibrio entre las indemnizaciones y los ingresos en relación con determinadas líneas presupuestarias se encuentre desequilibrada. Concluyo, señora Presidenta, señorías, creemos que este es un presupuesto adecuado para el momento actual dentro de nuestro sector agroalimentario, agricultura, ganadería y pesca y también la industria agroalimentaria. Primero, para consolidar su sostenibilidad y su rentabilidad. En segundo lugar, para apoyar su resistencia frente a las situaciones coyunturales climáticas y en un contexto internacional tan volátil como el que estamos en estos momentos viviendo. En tercer lugar, para transformar la estructura productiva del sector y dar respuesta a las nuevas necesidades y a los nuevos retos. Y, finalmente, para asegurar la cohesión social y territorial de España que es como consideramos y como logramos esa seguridad alimentaria que esta Cámara y que el Gobierno de España sin duda defiende que significa que seamos capaces de proveer todos los días a nuestros ciudadanos de alimentos y bebidas en cantidad y calidad suficiente y, evidentemente, a unos precios razonables. Esto es lo que estos presupuestos significan y que someto, sin duda, a consideración de este Pleno. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor ministro. Gracias. 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 Gracias.